Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina miró presagiando el final Qué triste lo sé todo sin ti, los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya